En la emisión matutina del programa Espejo Público el 26 de marzo, se reveló la historia de Kika y Mauro, una pareja que afirmaba que una infidelidad había fortalecido su relación. Este relato desencadenó un caos en el plató cuando el programa propuso un test de la infidelidad a los presentadores y colaboradores, llevando a confesiones sorprendentes y generando discordia. La presentadora Lorena García y la colaboradora Samantha Villar admitieron haber sido infieles, mientras que Gonzalo Miró aseguró lo contrario, lo que provocó la incredulidad y la furia de García. Posteriormente, se revelaron más detalles personales sobre el perdón y las experiencias de infidelidad de los presentadores y colaboradores.